Hola, soy Iván Ruiz. Bienvenidos a ProtegidoTV. Hoy quería presentaros el Abus Brabus. ¿Por qué os quiero presentar este bombillo? Porque es un bombillo que me encanta. ¿Por qué me encanta? Pues os lo voy a explicar. Este bombillo es un bombillo de alta gama, hecho en Alemania, que todo lo que está hecho en Alemania se supone que está muy bien hecho, pero sí es cierto que esto está muy bien hecho. Este bombillo es bueno y me gusta porque tiene todas las características que debería de tener un bombillo para ser seguro. Aparte de que tiene la certificación SKG de 3 estrellas, que quiere decir que es muy resistente y ha pasado los ensayos de un laboratorio holandés. Más adelante ya explicaremos los tipos de laboratorios que hay, los tipos de ensayos y tal. Este bombillo tiene todas las características que necesitamos. Es anti-bumping, no se puede hacer bumping. Es reforzado a la rotura o anti-rotura, que quiere decir que tiene una barra de punta a punta que lo hace resistente. Anti-extracción. ¿Por qué? Porque todo el bloque se convierte todo en un bloque al tener la barra modular de punta a punta, ¿vale? No se puede ganzuar porque la composición del pitonaje interior no se puede hacer ganzúa porque se quedan encallados los pitones, ¿vale? Y además tiene la rotura controlada, que son estas rayitas que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir la rotura controlada? Ya lo he explicado en algún vídeo, pero lo vuelvo a decir. Hay varios métodos para abrir un bombillo, ¿no? Uno de los cuales es cómo partirlo por aquí. Entonces, cuando intentan partirlo, lo pinzan. ¿Y qué hace este bombillo? Se rompe por aquí, dejando al descubierto únicamente este trocito de bombillo. Y lo bueno que tiene es que el cliente, con su propia llave, si se lo encuentra partido, podría llegar a abrir el bombillo, ¿vale? Este bombillo tiene un sistema que se llama Intellitec. Este sistema es un sistema anticopia patentado por Abus, ¿vale? Que se compone de unos pitoncitos que tiene aquí al final y que son incopiables. Es tan, 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 tan preciso, ¿vale? Que es súper difícil de copiar. Aparte de que la llave en bruto, lógicamente, no la tiene nadie. Únicamente los distribuidores de Abus y que tengan ese perfil de llave, ¿vale? Este llave, o sea, este bombillo lleva de serie un sistema que se llama sistema de doble embrague. Que quiere decir que si alguien se deja las llaves puestas por dentro al salir de casa, o por ejemplo, la mujer se va a dormir, se cierra con llave, las deja puestas, incluso giradas. Con otra llave, desde la parte exterior, tú puedes abrir. ¿Ves? Funciona. Entonces es una cualidad muy buena para un bombillo. Este bombillo, digamos, que lo tiene absolutamente todo, ¿vale? Además, las llaves son muy gruesas, lo que le da una resistencia superior a la de otros bombillos. Es fácil de manipular porque tiene el cabezal bastante grande y las llaves están hechas de alpaca, ¿vale? Luego tiene una cosa muy positiva para los cerrajeros porque esto a los cerrajeros pues nos saca mucho de muchísimos apuros y además puedes llevar muy poquito material en tu vehículo para cuando vas a hacer los desplazamientos a casa del cliente. Si tienes que cambiar un bombillo y, por ejemplo, te faltan piezas o necesitas un bombillo más largo o le tienes que cambiar la leva y ponerle una leva de dientes o lo que sea, este bombillo no necesita herramientas para poderlo desmontar y hacerlo más largo en función de lo que tú precises. Entonces metes esto aquí, la llave, o sea, el tornillo centrador, esto lo doblas hacia hacia abajo y entonces desmontas el bombillo pudiendo poner la leva que necesites o los suplementos para alargar el bombillo. Este es un bombillo muy a tener en cuenta por seguridad, por facilidad de manipulación y, ah, otra cosa que se me había olvidado, antitaladro, lógicamente es antitaladro, ¿vale? Tiene unos pines y unos refuerzos, como podéis ver aquí, tiene refuerzos antitaladro para que no se pueda taladrar, pero ya se le supone, al ser SKG3 de tres estrellas, se supone que sí, que ya no se puede taladrar, ¿vale? Entonces, si os ha gustado este vídeo, tenéis alguna duda o lo que sea, me lo escribís, me lo ponéis en los comentarios y si queréis algún vídeo en especial de algún bombillo o lo que sea, me lo decís e intentaremos ponerlo ahí, ¿de acuerdo? Dale a like, comparte, protégete.